Hola, hola, mi nombre es Ana Laura Hernández y gracias a Latinos, de Latinos, me gané sus dos tickets para ir al baile de Germán Arena ahí con mi pareja. Y muchas gracias a ellos y saludos para todos los de Puebla y también para los de Lijayacres. Saluditos a todos.